Año 1995, nacía internet, nacía el email, nacía Hotmail y nadie era capaz de imaginar cómo internet iba a digitalizar toda la información. Año 2019, ya tenemos casi 10 años viviendo con esta tecnología blockchain, muchas personas preguntándose, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona la blockchain? Y en este vídeo te voy a explicar cómo blockchain va a digitalizar la confianza. Empecemos. ¿Qué ha pasado en 25 años de internet? Bueno, que tenemos empresas fabulosas como Google, como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Netflix, muchísimas empresas que ahora son tan grandes que esto que se llama internet lo que ha hecho es que ha creado monopolios de empresas que básicamente ahora, como puede ser también el caso de Amazon, Google, Apple, son pocas empresas las que controlan todos los datos del planeta. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues mira lo que está pasando ahora mismo con la famosa, el comienzo de esta guerra fría. El hecho de que ahora Huawei puede que sea penalizado por Estados Unidos y ahora al final, ¿quiénes son los grandes afectados? Los usuarios. Ahora hay muchas personas en España preocupadas. Ah, yo tengo un teléfono Huawei, ¿qué va a pasar con el Play Store? Voy a poder usar el teléfono. Están hablando de que el teléfono se va a quedar antiguo en cuestión de semanas. Y claro, eso crea mucho pánico en los usuarios porque al final los usuarios son dependientes de todo este tipo de plataformas, empresas que manejan básicamente muchísimos usuarios y mucha información. Entonces, ¿cómo veo yo lo que ha pasado en los últimos 25 años? Pues por una parte, muchísimos avances, muchísimas empresas, muchísima oportunidad. Y sí que es cierto que el Internet ha permitido que ahora nosotros podamos tener acceso a todos nuestros amigos, a todas nuestras fotos, a todas nuestras series. Y Internet ha cambiado los modelos de negocio de muchísimas empresas. ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Pues el dominio, el poder que tiene Amazon, el dominio, el poder que tiene Facebook, la privacidad de los datos, Facebook tiene nuestra identidad, cómo la gestiona, quién se la vende. Entonces, todos estos monopolios sí que yo creo que han hecho que nuestra vida sea mejor, pero la gente empieza a darse cuenta de que el caso de muchas empresas son cajas negras. ¿Cómo Facebook trata mi información? ¿La vende o no la vende? ¿A quién se la vende? Si yo borro los datos de mi tarjeta de crédito, ¿realmente se borran o no? Y entonces, lo que vais a ver en los próximos dos años es cómo el nuevo nivel de competencia empresarial va a ser acercarse, aumentar la confianza que tienen los clientes. Para aumentar, para retener un cliente de forma satisfactoria, que el cliente esté contento en quedarse en tu empresa, tienes que cumplir tres requisitos. Tienes que darle confianza en los datos, es decir, transparencia de datos. Tienes que darle confianza en el funcionamiento, cómo tú tomas las decisiones en la empresa. Y la tercera, que es la gobernabilidad. Si tú haces que tus proveedores y tus clientes tengan cierto peso en la decisión de las empresas, entonces realmente vas a ser conocido como una de las empresas con mayor confianza de cara a los usuarios. Entonces, actualmente las empresas compiten, sobre todo las grandes empresas compiten por usuarios y en el futuro muy cercano veremos que las empresas, su nuevo estándar de competitividad va a ser la confianza. Ahora bien, ¿qué herramienta necesitamos para que un usuario sienta confianza? Pues la confianza es algo que no se puede comprar. La confianza es algo que la empresa se la tiene que ganar. Y esa tecnología se llama blockchain, que es de lo que te quiero hablar hoy. Entonces, hablemos de ejemplos específicos a tres niveles. Presta atención que esta es la parte más interesante del vídeo. Te voy a explicar cómo blockchain va a hacer el del internet y de nuestras vidas mucho más, mucho más creíble, mucho más verificable y mucho mejor. Empecemos. Tú imagínate que son tres niveles de confianza. El primer nivel es el confianza, la confianza en los datos. Yo pues tengo un usuario en Facebook o en Netflix o en HBO o en Uber Eats. En cualquier empresa yo voy a tener mis datos. Yo necesito transparencia de esos datos y control de esos datos. Segundo, yo como usuario quiero saber cómo funciona para poder, si yo sé las reglas, sabré jugar. Y lo tercero, a mí me gustaría que si yo tengo un negocio pequeñito que depende de Uber o tengo un negocio pequeñito que depende de Facebook porque hago publicidad, me gustaría que cuando Facebook o Huawei o Apple o Google, cuando tomen decisiones, pues mi palabra tenga cierto peso. Para que no ocurra lo que estamos viendo, como lo dije al inicio de este vídeo, que al final Google lanza una política y yo que soy un usuario o yo que soy un vendedor de Huawei. Imagínate, Google dice de ahora en adelante tomo esta nueva política y toda la gente que vende Huawei, pues de repente se ve afectada y los usuarios de Huawei se ven afectados. ¿Y qué podemos hacer nosotros que hemos ayudado a crecer estas empresas? No podemos hacer nada. Entonces, ejemplos específicos de cómo la blockchain nos va a ayudar. Primero, transparencia en los datos. Imagínate un broker que quiera ganarse la confianza de sus usuarios. ¿Qué puede hacer un broker? Poner en la blockchain, se llama un hash, tú pones en la blockchain tu cuaderno de lo que se llama el order book. Todas las transacciones de tu exchange. Si todas las transacciones del exchange están en el blockchain, quiere decir que no son modificables. O sea, un exchange no puede ir al pasado a modificar una transacción. Y eso lo que le daría a los usuarios es la certeza auditada tecnológicamente de que ese broker no está manipulado. Otro ejemplo, tú imagínate que tú eres un periodista, tú eres una de las personas más influyentes en el mundo del Bitcoin. Por ejemplo, tú estás entre las 10 personas más influyentes en Bitcoin. Y tú escribes en medios de comunicación como puede ser Medium o como puede ser Coinbase. No, Coinbase no. CoinDesk o CoinTelegraph. Y de repente esa empresa desaparece. Y tú habías subido todos tus posts a esa empresa. Pues básicamente tú, toda tu información, todo tu histórico como periodista desaparece con la empresa. Pues la blockchain, tú vas a poder colgar tus posts en Medium, en CoinTelegraph, en CoinDesk. Los subes a la blockchain y ya si ese medio de comunicación desaparece, todo tu histórico o todos tus libros o todos tus posts quedarían albergados en la blockchain. Es decir, que tú puedas tener el control de tus datos, aunque esos datos sean publicados en un medio de comunicación de cripto o tradicional. Otro ejemplo muy importante es lo de que tú seas dueño de tu propia identidad, de tu tarjeta de crédito. Tú imagínate que estás apuntado, estás registrado en Netflix o en HBO o en Tinder, por ejemplo. Y llega un momento que ya tú no quieres usar estas aplicaciones. Pues algunas veces al borrar tu perfil, tú borras el perfil, pero el perfil queda todavía dentro de la empresa. Si un hacker entra en la empresa y activa todos los perfiles inactivos, aunque tú hayas borrado tu perfil, adivina qué, quedas expuesto. Entonces la blockchain nos va a ayudar a que tú puedas crear un perfil en Netflix, por ejemplo, con tu tarjeta de crédito. Pero si tú te quieres dar de baja, la potestad de borrar esa tarjeta de crédito, de borrar tu usuario, la tienes tú. Y una vez que tú la borras, gracias a la blockchain, tienes el 100% de certeza que esa empresa ya no tiene tus datos. Así, ofreciendo esta transparencia en los datos, es como vamos a conseguir que los usuarios digan, yo prefiero HBO que Netflix, porque, por ejemplo, tiene las mismas series, pero HBO a mí me deja borrar mi tarjeta de crédito cuando yo quiera. O HBO me deja, estoy usando el nombre de estas empresas como ejemplo, ¿vale? O HBO me deja borrar mi usuario y el, digamos, el aniquilar ese usuario depende de mi control y no de la empresa. A ese es el mundo al que vamos y veréis cómo tú irás ya, pero igual las empresas grandes no van a querer hacer esto. Claro que no, pero las empresas chicas que quieran competir, unas empresas chicas que quieran competir con Uber o con Facebook, lo que van es casualmente a ofrecer esta confianza. Entonces, en la primera empresa que empieza a ofrecer confianza en los datos, son empresas que van a triunfar porque los clientes ahora están conectados, son inteligentes y la transparencia, la honestidad de los datos es lo que realmente va a tener más popularidad. Vayamos a la segunda capa, que se llama obtener, que los clientes tengan confianza en cuanto a los algoritmos. Vivimos en un mundo en el cual Google sabe lo que buscas, en el trading hay bots que hacen trading por ti, básicamente los mapas, maps, casi todas las aplicaciones que utilizamos en el día a día tienen algoritmos. Pues estos algoritmos nadie sabe cómo funciona, por ejemplo, tú estás en eBay, en eBay, estás haciendo una puja, ¿no? Tú pones 100, el otro pones 110, el otro pones 120 y cuando queda un minuto, pues resulta que alguien pone 130. Tú no tienes forma de verificar si esa persona que te ha ganado ha sido una persona real o ha sido la empresa que realmente no quería vender a ese precio. Entonces, nuevamente, hay empresas porque la blockchain ya lo permite. La blockchain lo que permite es que va a haber empresas competidoras de eBay que van a decir, ¿sabéis qué? ¿Vais a hacer pujas entre vosotros o Wallapop? ¿Vais a hacer pujas entre vosotros o ventas? Pero gracias a la blockchain se va a saber exactamente que esa persona que te ganó la puja es una persona que realmente existe. Y las reglas del juego son estas. O sea, las personas van a saber cómo funciona un algoritmo. Pasa, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos hay un problema entre Uber y Lisk. Uber está penalizando de forma indirecta con su algoritmo a todos los taxistas que utilizan más de una aplicación. Si tú utilizas Lisk y Uber, Uber, el algoritmo te penaliza. Eso no es que esté mal. Lo que esté mal es que yo no sepa cuáles son las reglas del juego. Entonces, nuevamente, si hay una empresa en el futuro, blockchain, que quiera competir con Uber, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir a los taxistas, chicos, esta es la transparencia de los datos, estos son los clientes que hay. Esto es cómo funciona mi algoritmo, si te gusta bien y si no tan bien. Pero por lo menos las personas van a saber. También pasa mucho con las pujas de los billetes de avión. Tú tienes un precio en Tribago o en Booking o en cualquier línea, en cualquier página web que vende vuelos. Y si tú supieras cuál es el criterio de por qué te están enseñando vuelos con tres escalas o con dos escalas. Si las empresas empiezan a ser más transparentes en cómo funcionan estos algoritmos, entonces ganarían más usuarios. Tú dirás ya, pero perderían su know-how. Bueno, esto es muy interesante también. Bien, hace 15 años el concepto de Open Source, que se usa mucho en software, en código, las empresas que han hecho Open Source, que es básicamente yo comparto mi conocimiento contigo y si tú lo mejoras, pues mejor para todo el ecosistema. Nos hemos dado cuenta con el paso de los años que empresas que eran muy protectoras de su propiedad intelectual al final han sido penalizadas y empresas que han dicho, como el caso de Elon Musk y Tesla. El caso de Elon Musk, ¿sabéis que Tesla ahora sus patentes de coches eléctricos es Open Source? ¿Por qué? Porque Elon Musk ha dicho, yo no quiero ser el único que venda coches eléctricos, yo quiero que el mundo tenga coches eléctricos. Y de ese mundo que tenga coches eléctricos, pues quiero que un porcentaje X sea Tesla. Entonces, cuando los usuarios se dan cuenta que obviamente el empresario quiere ganar dinero, Elon Musk quiere que Tesla sea de las empresas más importantes en el coche eléctrico, todo el mundo entiende eso. Pero cuando la gente se da cuenta que lo que realmente Elon Musk quiere es la mejora del mundo entero, que haya coches eléctricos, que las emisiones de CO2 bajen, cuando realmente te das cuenta de eso, entonces es más fácil cogerle cariño a Tesla y entonces Tesla tendrá más compradores. Es una nueva forma de marketing. Lo que te quiero hacer ver es que a mayor confianza, obviamente tarda, hay un largo plazo, pero a mayor confianza vas a tener más usuarios, más comunidad y más clientes. Y así llegamos al tercer nivel. Primer nivel, confianza en los datos. Segundo nivel, confianza en los algoritmos. Y tercer nivel, confianza en la gobernabilidad. Es decir, lo que te decía, si Google, antes de tomar la decisión de banear a Huawei, agarra y le dice a los programadores, oye, yo quiero, voy a tomar esta decisión y os voy a dejar que el 30% de los votos, los desarrolladores voten a ver qué les parece esto. Entonces, imagínate el nivel de confianza que dirían, wow, para Google es importante lo que opinan los desarrolladores y no lo que está pasando ahora, que básicamente el Apple Store o el Play Store de Google son monopolios y los programadores no pueden influir mucho. Te cuento también otro ejemplo que comentaban en el Consensus que estuve ahora en Nueva York la semana pasada. ¿Qué está pasando ahora? Spotify, gracias a Spotify, iTunes ha crecido. La Play Store de Apple es muy popular, gracias a muchas aplicaciones, pero gracias a Spotify. Bueno, resulta que Spotify compite con la versión, con el iTunes de Apple. Y ahora Apple quiere que Spotify pague más comisiones, cosa que no es justo. Entonces, imagínate que esto, que es un poco la gobernabilidad, que todos pudiéramos influir en menor o mayor medida en las decisiones de Apple, de Google, y decir, oye, Google, yo no quiero esta guerra fría con Huawei, yo no quiero, yo para mí es más importante. Entonces, en el momento, y esta es la parte, el resumen de este vídeo, en el momento que haya empresas nuevas de blockchain que están siendo creadas ahora mismo. Por eso estamos, yo siempre le digo a las personas con las que hablo de Bitcoin, de criptomonedas, de blockchain, estamos en un momento histórico, porque estamos en la creación de muchísimas empresas pequeñitas de blockchain que están desarrollando tecnología, que ya yo vi en el consenso, como IBM, Microsoft, Accenture, Deloitte, están viendo todo lo que está pasando en blockchain y están súper interesados en comprar, integrar, implementar toda esta tecnología. En el momento que veamos pequeñas empresas que quieran competir con monstruos como Facebook, o como Uber, o como Instagram, o como Twitter, ¿y cómo van a competir? Económicamente no pueden competir. En cuanto a usuarios no pueden competir. ¿Qué es lo único que pueden competir? Pueden competir en aumentando la confianza. Es decir, en el momento que empresas pequeñitas tengan transparencia de datos, transparencia de algoritmos, y transparencia de gobernabilidad o consenso, esas pequeñas empresas van a empezar a atraer muchísimos usuarios de los grandes monopolios. Y vamos a ir a un mundo más descentralizado, con empresas más medianas, y estoy convencido que vamos a un mundo mucho más justo, mucho más tecnológico, mucho más rápido, más dinámico, donde va a ser muy importante que las decisiones importantes de una empresa no solo la tome el consejo de dirección, sino que la tomen los programadores, los taxistas, las personas que viven de estas empresas y los usuarios que utilizan estas plataformas. Entonces, ha llegado el momento de realmente tomar en cuenta a los usuarios, a los proveedores y al consejo de dirección. ¿Cómo? Lo único que hacía falta era una tecnología blockchain que permite digitalizar, no toda la información que solo hizo internet, sino digitalizar la confianza. Y la confianza es lo que va a determinar el éxito de las empresas. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Recuerda que todos los miércoles y los domingos tenemos webinars en nuestra escuela en Formación Criptomonedas y seguiré grabando muchísimos vídeos para que puedas entender la usabilidad de la blockchain, de toda esta tecnología. Te daré, tengo muchísimos ejemplos, tengo aquí listas y listas de más de 36 ejemplos concretos de blockchain que estaré transmitiendo en las próximas semanas. Recibe un fuerte abrazo y, como siempre suelo decir, salud y kilómetros. ¡Ah! Se me olvidaba. Este próximo martes a las 9 y media tenemos un webinar en directo para seguir hablando de todos estos temas. Regístrate en el link de abajo. ¡Chao, chao!